Mi querida Mariana, le llamamos un titular, una despedida plebeya para la reina de la prensa rusa. Bueno, mi vida no sé, a ver, yo lo veo diferente, te vas y yo creo que si tú entregas muchos años a una empresa, pues te tienen que despedir con la misma emoción de la cantidad de años que tú diste y de tu energía, ¿no? Sin embargo, pues en mi canal lo vieron como que las despedidas no hay que celebrarlas. Entonces que también lo entiendo, ojo, pero sí, pues yo me esperé otra cosa y me quedé un poquito desilusionada, pero sé que los chicos me quieren, que hay mucho cariño para mí, mi extrabajo y que, bueno, pues ellos sabrán por qué hacen las cosas. Sí, me puse un poco triste, pero ya, o sea, la vida atrás ni para coger impulso, vamos, para adelante.